Música La verdad, bueno, muy contento porque hemos podido llegar a un resultado positivo. Afamac nos trajo algunas ideas, innovadoras sobre todo, para tratar de presentar sus productos en distintas ferias, acá y en el exterior. Y bueno, junto con el Ministro de Industria y Comercio, Roberto Avalle, y en el caso nuestro, acompañamos con recursos para poder hacer posible esta idea que ellos tenían. Creo que ha sido una idea, insisto, innovadora, una buena carta de presentación, que mezcle innovación con entretenimiento, pero que va a ser una carta de presentación de lo que es toda la actividad y el trabajo de la maquinaria agrícola de Córdoba. Es importante la industria en Córdoba, junto con Santa Fe y, bueno, en Buenos Aires también. También, obviamente, tenemos una incidencia muy grande en toda la industria vinculada al sector agropecuario y a la maquinaria agrícola. Y bueno, la presencia de ellos acá revela también que, más allá de la situación coyuntural dificultosa, tienen una voluntad muy fuerte de seguir apostando hacia el futuro. Yo, por eso, insistía mucho en el tema del financiamiento. Creo que tiene mucho que ver con las posibilidades de decidir operaciones en el productor. De hecho, creo que se empiezan a visualizar algunas situaciones. En algunos sectores que está vinculado, obviamente, a producciones vinculadas al tipo de cambio, al dólar, es más factible el financiamiento. Pero bueno, creo que, en definitiva, muestra las claras, insisto, una voluntad muy férrea de nuestros productores y de nuestros industriales de seguir apostando al crecimiento y al desarrollo de nuestra provincia y del país.